¡NACHO! ¡NACHO! ¡Bienvenidos amigos del fútbol! Amigos de Francucho 5, 4, 3, 2, 1 Ya comienza el show del fútbol ¡Bola changos! ¿Cómo están todos por ahí? ¿Querés saber todo lo que está pasando con tu equipo de fútbol? Si no tenés la posibilidad de verlo en directo, no te preocupes Si tenés la aplicación OneFootball, seguramente vas a saber todo lo que pasa con tu equipo porque tenemos todas las noticias y todos los resultados de lo que pasa en el fútbol mundial No te vas a perder de nada Aquí abajo, sí, aquí abajo te dejo en el link en la descripción para que con un solo clic puedas tener OneFootball en tu celular y lo lleves a donde quieras y siempre estés informado de todo lo que pasa en el fútbol ¿Qué esperás? Amigo, ¿todavía lo descargaste? Haceme caso Haceme caso Descargalo y no te vas a arrepentir ¡Se viene River con Olimpo! ¡En el monumental! ¡Vamos! ¡La banda hay que levantar! ¡Hay que levantar! Espero que este sea el puntapié inicial para todo lo bueno que ojalá tengamos en este 2018 OneFootball No te olvides Allí abajo ¡Chau! Bueno gente Hoy no está Mati porque se ha ido a visitar a su abuela allá de Córdoba capital así que hoy no está así que me van a tener que ver a mí solo nada más así que bueno esperemos que a la banda le vaya bien igual ¡Vamos la banda querida! ¡Vamos! Estamos de River y Alimpo la salida para el Michelin de River Metía Belón esta video es muy buena entre los centros remate de Marcos ¡Oh! ¡Señor! ¡Muchas gracias! Les dieron más el número 5 remate de Villaruel que la respuesta ahora sí Ramani se presenta en el arco de River estimado Matías Martín ¡Ay mi Dios! Linda noche de verano estimado Matías Martín ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No! ¡No me pudo! ¡No me pudo! ¡No me pudo! ¡No sé! ¡No sé! Vive el límite Borré siempre a ver si está un pasillo parece estar habilitado ¡Está habilitado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Como mi casa es un zoológico les voy a presentar el nuevo íntegra el escándalo el gris una belleza y un prato y luz el profesional el profesor de amanda a los hombres que está aquí Margarita y con el cuello ¡Carnecita Lord! ...el Petty Martínez para Jarachi viene arriba el más Jarachi y la mete en el área viene Borré a ver cómo termina Borré la acción le queda escoca ¡Gol! ¡Es buena ahí! ¡No! ¡Oye, hay gol! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y la definición, a ver la jugada, Nacho Escoco, está un metro adelante, Montiel, quien trataba arriba de primera... ¡El golazo que hacía el 18 de Olimpo! ¡Compraron el 18 de Olimpo! ¡Mirá cómo lo define! ¡Qué flojito primer tiempo viejo! ¡Qué flojito! ¡Así no vamos a levantar! ¡Se termina la primera etapa por ahora en el Monumental! ¡River 0! ¡Olimpo 0! ¡Vamos carajo! ¡Vamos viejo! ¡Mirá, mirá! ¡Bien, Armani! ¡Bien, Armani, bien! ¡Pero loco, qué dormido que estamos viejo! ¡Y no las todas te pasan por arriba viejo! ¡10 segundos de juego! ¡Ante del minuto de juego! ¡Armani, concha de su madre viejo! ¡15 segundos! ¡En el segundo tiempo también! ¡Tal, Enzo, acelerá! ¡Si te gusta Enzo! ¡Va Enzo! ¡Muy bien! ¡Pantaleone! ¡Y la deja en medio! ¡Un Pitti Martínez! ¡Le pega el arco! ¡Ahí está! ¡Bien, Pitti! ¡Bien, Pitti! ¡Sos el único que juega viejo! ¡El único que juega, Pitti! ¡Sos Pérez sin escalar! ¡Con un toro! ¡Viva Nacho Fernández! ¡Fue Coco! ¡Es Coco! ¡Es Coco! ¡Gol! 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 ¡Golazo Nacho! ¡Gol! ¡Gol la puta que lo reparió! ¡Vamos Coco! ¡Gol! ¡Gol! ¡La presencia de Fernández para Sáenz! ¡Gol! ¡Al arquero, a la defensa y a todo el público que podía patear él! ¡Es Coco con poca aceleración! ¡Mete una rosca, paro ahora! ¡Mira pelota! ¡Sacala, culiao! ¡Imposible! ¡Damos, River, carajo! Con un tiro libre, con una pelota parada, River abre el marcador. ¡Tanto que le cuesta hacer efectivo! ¡Gol! ¡Lo convierte en una pelota parada! para ahora tratar de tener el control ¡Vamos la puta que lo pardó! y ser más efectivo ¡Gol! 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 ¡Golazo Nacho! ¡Gol! ¡Gol la puta que lo reparió! ¡Vamos el coco! ¡Viene ahora el Pinti Martínez! ¡La mete el Pinti Martínez! ¡Rechazaron! ¡Veremos cómo reacciona ahora el IMPO! ¡Ganó el segundo! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Y no lo agarró! ¡Qué bárbaro! ¡Impresionante y imperdible cada año! ¡Bien! ¡Y ahora viene River! ¡Ahí está Prato! ¡Se cayó! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡Lo pierde Prato! ¡Lo pierde! ¡No! 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 ¡No se puede jugar! ¡Se viene el segundo! ¡Qué bien es Copco! ¡Creen que va a ver! ¡Creen que va a ver! ¡Creen que va a ver! Copco hacia adentro de Caño ¡No! Prato que llega tras una carrera apurada ¡No! Con tiempo para abrir el pie ¡Lo abre demasiado! La pelota se bancha ¡Chiela! Una oportunidad perdida para River que gana solamente 1 a 0 ¿Quién? ¿Quiénso? ¡Quintero! ¡Quintero! ¡Quintero Prato! ¡Golazo! ¡Y no! ¡Qué plazo la de Quintero! ¡Madre mía! ¡Y no hay Quintero! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta este colombiano! ¡Me gusta este colombiano! ¡Mirá! ¡Qué plazo la de Quintero que lo busca! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Qué golazo que hace! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Golás, hijo de puta! ¡Gol! ¡Qué animal que ves te hagan bestioso! ¡Nacho! 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 ¡Grandes, Coco, querido! ¡Por el amor de Dios! ¡Para asegurar el partido en una categoría! ¡Ya está, ya está! Mirá, 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 mirá. ¡Jole, jole, jole, jole! ¡Jole, jole, jole, jole! ¡Jole, jole, 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 jole! ¡Jole, cierre tal! ¡Cierre el tal! ¡Cierre. ¡Cierre el tal! ¡Cierre el tal! ¡Vale Lalu! ¡Déjalo que entre bola un ratito! ¡Y a para irme Lalu! ¡Y el talento enorme de la figura del partido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacho! piernas usando el engaño, ahí podía definir, esperó que se caiga el arquero con un movimiento para entrar casi con pelota y todo, y si, se hacen los cocos ahora, que se merece esta evasión. Hasta ganar el club de este 92, Ignacio Escoco, ingresa al número 7 de Morita, se extrañamos Morita, finalmente la gran ovación fue para Escoco, no quiero meterme en el terreno de Nico, pero Escoco antes de que Mora entre le dijo bienvenido papá, se filtra por todos lados, donde recibe Escoco, a 10 metros del área, mira lo que hace, mira lo que hace, la, 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 para definir dentro de la queja de Carranza, con Escoco a la carrera, no puede hacer nada, es un golazo, será el gol de la fecha, uno de los mejores goles del campeonato, con el partido 1 a 0, esta maravilla de Nacho Escoco, allí la mete el campo, busca el River más, meten al centro, está el trasero, busca Sarachi al centro, atrás, está, no, 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 Prato, es insólito, eh, ah, no, Prato, no, Prato, no, Prato, no, 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 si vamo empezá a salado, Prato no No, 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 se enlende el travesaño, no, ni loco, pegó al travesaño y lo perdió River, vol limpio, buena jugada de River, ahí está, ¡no, no! Gira media vuelta, como cortando la pelota, poner en peine, en el giro, el travesaño y una chance Clarísima para el River ¡Un ganó! ¡Vamos bandas queridas, vamos! ¡Es Coco! ¿De qué planeta viniste? Yo ganaba desde ese 22 de noviembre Había que ganar Había que ganar, loco Bueno muchachos, triunfo Millonario, por fin ya veníamos Veníamos cascoteados Veníamos cascoteados, hicimos un primer tiempo Que para mí fue muy flojo Y un segundo tiempo ¿De qué planeta viniste, Coco? Bolazo de tiro libre La clava al ángulo Después hace una jugada impresionante A lo Messi para definir Y darnos el 2 a 0 Me gustó el colombiano Quintero Me gustó el colombiano Quintero Entró, tiene sus pases importantes Prato se comió un gol increíble Y bueno, y me parece que el Piti Martínez Es muy, muy importante En este esquema de River Abajo Más o menos Hay que mejorar Tenemos que seguir sumando puntos Para la Superliga Y también Con el debut De Armani Y bien Armani En algunas ocasiones Allí Que tuvo que reaccionar Sobre todo En los comienzos De En dos tiempos En el primero Y en el segundo Bien Bueno Gente, estamos contentos Hemos ganado Y es un pasito más Para empezar a mejorar Y tener un 2018 A pleno Porque se vienen cosas importantes Tengo algunos saluditos Por ahí Por supuesto Unos saluditos Para Lautaro Miyaguzuku Así es el apellido Lautaro Miyaguzuku Y Diego Miyaguzuku Para ellos Que son de San Luis Así que les mando Un abrazo grande Para Brian Urbina Para Gabriel Y Matías Viana Y para Johnny Zelaya Ahí está el saludito Ya pronto saldrán Más saludos seguramente En el montón de partidos Que tenemos por allí Hoy no estuvo el Mati Pero lo vas a ver por ahí En el videíto Creo que lo viste Creo que lo viste Sí Porque está desde donde esté Pero él está viendo el partido Nos vemos en la próxima queridos Será hasta Que nos veamos Un abrazo grande Y Aguante la banda querida Aguante con todo Chau changos Nos vemos Chau Pero que viva el puto El francucho Chau 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 Chau